Un gusto enorme volverme a dirigir a tu público y la verdad bastante contento de que vengas aquí al RIMAC. Y trabajando con los chicos además, que es tu vocación también. Sí, sí, ahora trabajando con algunos chicos, tratando de pulir sus defectos, tratando de agrandar sus posibilidades, sus virtudes y buscando la posibilidad de que puedan ir en su crecimiento a equipos de mayor jerarquía. Me parece muy bien. Jorge, tú has jugado muchos partidos como los que se van a jugar el domingo, Alianza Cristal. ¿Cómo se juegan este tipo de partidos? Son definitorios y estos definitorios la verdad que son lindos para jugarlos. Hay que tener un temple que, la verdad, Cristal como Alianza tienen planteles suficientemente con poderío para poder intentar llegar a esta clasificación. Indudablemente que el clásico es siempre Alianza U o Alianza, pero este Alianza Cristal también tiene sabor a clásico o no? Sí, yo creo que toda la vida, todo el tiempo, tanto Cristal como Alianza han sido protagonistas principales del torneo y hoy Alianza creo que tiene una ligera ventaja porque tiene un plantel muy bien constituido, sabe a qué juega, un técnico como Bencochea que ha ido plasmando cada vez que le tocó dirigir Alianza en estas dos oportunidades, ha hecho planteles con un gran poderío. Jorge, Alianza viene de ganar, de ser campeón del clausura, llega bien a este partido, Cristal todo lo contrario, perdió en Juliaca por goleada además, pero no se puede desconocer la capacidad y la jerarquía que tiene Cristal. Por esa razón, ¿Alianza es favorito o no? Tiene una ligera ventaja, no dejemos, como dices tú, de apuntar a que Cristal es un plantel también con cierta jerarquía, tiene una experiencia enorme en algunos de sus integrantes, pero Alianza creo que tiene una pequeña ventaja. Ahora, ¿cuántos partidos de estos has jugado tú más o menos? ¿Recuerdas? ¿Alguna anécdota en especial? ¿Alguien con que hayas tenido un duelo en la media cancha? He jugado muchos, pero me acuerdo el año 84 jugaba para Cristal, Pedrito Ruiz, y se jugaba en el Estadio San Martín. Uy, marcarlo a Pedrito era bravo. Pedro en ese momento jugaba en Cristal y tenía como delanteros a César Loyola por derecha, Juan Caballero por el centro y Coquirano por izquierda. Entonces, pero nosotros teníamos un gran plantel también en esa oportunidad. Estaba Caico en el arco, teníamos a uno de los mejores jugadores que la verdad que vi crecer al lado mío por poco tiempo, pero José Casanova era formidable, extraordinario. ¿Por qué le decían pelea a Casanova? Porque jugaba en cualquier puesto, de arquero, de lateral, de volante, de central, de delantero, y la verdad era extraordinario. ¿Y quiénes más jugaban en esa alianza? La alianza formaba en esa oportunidad con Caico, Duarte, Roberto Rojas, Farfán con Casanova, estaba José Velázquez, estaba Illesca, Valencia, estaba adelante Humberto Rey Muñoz, Mejía y Eugenio La Rosa. ¿Y Cordero no entraba? En el segundo tiempo. No, estaba el patrón, estaba el patrón José Velázquez, y la verdad a quien le mando un gran abrazo y saludo, porque la verdad no lo veo tiempo, pero me dijeron que estaba un poquito delicado. Entonces, aprovechando tu cámara para poderle mandar un abrazo enorme. Sí, obviamente el mismo deseo de nosotros. Ahora, me nombraste a Cristal, a Pedrito Ruiz, a Loyola, a Caballero y a Irano. Mamita, ¿cómo se los paraba a ellos? La verdad que teníamos, como te vuelvo a repetir, un gran y extraordinario jugador como José Casanova. Con velocidad, tenía una capacidad de leer y de lectura de partido que era increíble lo que hacía, a pesar de su corta edad, era extraordinario. Ahora, ¿vas al estadio, Jorge? Por ejemplo, ¿te provoca ir a Matute a ver este partido? No voy. Es muy, muy raro que vaya a ver los partidos del campeonato, los veo por televisión, trato de ir trabajando en análisis, comento algunas cosas con el profesor Valencia, que está en el grado, pero estoy más abocado a la enseñanza de chicos y a la posibilidad de seguir creciendo como técnico, porque estamos haciendo el curso de licenciamiento. Ahora, ¿estos partidos es imposible no verlos, más con hombres de fútbol como tú? ¿Lo ves por gol Perú, obviamente? Sí, sí. Y la verdad es que son partidos sumamente importantes. Sacamos muchos análisis, muchas conclusiones del trabajo que viene haciendo Barreto en Cristal, un joven técnico que merece la oportunidad de observarlo, de saber qué cosa es lo que plantea en el esporte en Cristal, que a pesar de que no tiene el poderío de Alianza, pero muchas veces el trabajo colectivo hace que desaparezca lo que Alianza tiene como figuras. Puede volver Herrera en Cristal, por lo menos va a estar en lista, ¿no? Está ocho meses parado, por tu experiencia como futbolista, no sé si en algún momento tuviste una decisión parecida, pero después de tanto tiempo parado, ¿cuesta mucho volver, Jorge? Sí, cuesta mucho, cuesta mucho, pero pasa más por la actitud, por las ganas que tenga él. Me parece que ya viene recuperándose largo rato y él está entrando a una fase final de su recuperación. Ojalá las cosas le vayan bien por el fútbol en sí, el partido en sí, y que las cosas salgan lo mejor posible para cualquiera de los dos. Entonces, Alianza, como te vuelvo a repetir, tiene una ligera ventaja, pero ojalá Cristal se pare como suele hacerlo siempre y puede hacer un lindo partido. Aldair Fuentes, este explicado volante que a veces es aguerro también a Alianza, ¿se parece mucho al Jorge Cordero de sus mejores tiempos? Sí, yo lo veo que tiene a José Velázquez, tiene una... Ah, no a Cordero, a Velázquez. No, no, más a José, más a José porque tiene un recorrido menor en algunas circunstancias, tiene un pase corto, no tiene tanto pase largo, yo tenía un poco más de desplazamiento con envíos largos, pero tiene una presencia enorme en el equipo. La verdad es que le auguro muchos, muchos éxitos y triunfos porque está listo para salir al extranjero. ¿Coincidimos cuando digo que tanto Cristal como Alianza pueden definir en cualquier momento por los muy buenos equipos que son de media cancha para adelante? Sí, yo estoy seguro de que las que tenga Cristal las tenga que meter porque Alianza es un equipo muy, muy, muy parejo, muy ensamblado en sus líneas. Está fallando en algo en la parte defensiva porque los goles que les van haciendo ahora último... Pelota parada especialmente. Pelota parada, teniendo jugadores de muy alta capacidad como para poder contrarrestar los envíos aéreos, pero no lo están haciendo. Confiamos en que Alianza hoy pueda trabajar ese error que está cometiendo en pelotas detenidas, pero la verdad es que Cristal tiene lo suyo. Y si llega a jugar este chico Herrera, la verdad que los va a complicar un montón. Cristal también tiene lo suyo, ¿no? Que tiene sus falencias atrás. Sí, sí, son parejos, parejos Alianza con Pequeña. Me parece alguna ventaja porque Ramírez, me parece que estos jugadores extranjeros que tiene Alianza se han complementado bien, están haciendo las cosas muy bien, hacen lo que el técnico les indica, cumplen con su función y Alianza tiene para adelante un gran nivel. Para terminar, lo de Binacional, primero con el profe Javier Arce y ahora con Roberto Mosquera, ¿qué te parece? ¿Te hace recordar al Guaral, por ejemplo, de tus buenos tiempos o no? Sí, en ciertos momentos del campeonato parecía que era el único equipo que podía salir adelante en el torneo. Lo demostró en una primera etapa, pero se fue quedando, salió Javier, ahora con Roberto, tiene que adecuarse a la manera de trabajar de Roberto. Considero que Cristal o Alianza son superiores. Hoy, en este momento, Cristal o Alianza, cualquiera de los que clasifica la etapa final, yo creo que son superiores a Binacional. Todavía Binacional no encuentra el camino o la ruta correcta. Bueno, veremos qué pasa, Jorge. Gracias. Gracias.